Música Linda, bella, mujercita, chiquitita y cariñosa Mi corazón te robaste Linda, bella, mujercita, chiquitita y caprichosa Mi corazón te robaste Por donde quiera que vayas, mi corazón te llevarás Por donde quiera que vayas, mi corazón te seguirás ¡Hey, hey! ¡Vamos otra vez! ¡Con amor! Música ¡Hey, hey! ¡Vamos otra vez! ¡Con amor! ¡Vamos otra vez! Música 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 Música